Tal vez, Eliena, Manati Valentino, tal vez, el Pentágono, tal vez Si la miro a los ojos y le digo lo que siento, esa noche la conquistaré Tal vez, si le digo que me agrada, aunque no consiga nada Pero al menos lo intentaré, tal vez Si tan solo con tocarla, consiguiera que me amara, mis caricias quemaría su piel Tal vez, si supiera que me estoy volviendo loco por ti, que me muero sin ti Tal vez, si la miro a los ojos y le digo lo que siento, esa noche la conquistaré Tal vez, si le digo que me agrada, aunque no consiga nada Pero al menos lo intentaré, tal vez Si tan solo con tocarla, consiguiera que me amara, mis caricias quemaría su piel Tal vez, si supiera que me estoy volviendo loco por ti, que me muero sin ti Tal vez, oh oh oh, yeh, eh, na-ra-na-ra-na Tal vez, oh oh oh, yeh, eh, na-ra-na-ra-na Me muero, eres mi anhelo, por ti yo me desespero, quisiera robarte un beso, solo atrévete Abrázame lentamente, olvídate de la gente, y siempre como mi mamá, acariciar tu piel Seamos más que amigo, deja ser tu abriga, enseñarme el camino, solo atrévete Baby, you drive me crazy, solo de verte Mi vida, tenerte, enamórate Tal vez, oh oh, yeh, eh, na-ra-na-ra-na Tal vez, oh oh, yeh, eh, na-ra-na-ra-na-ra-na Quisiera hablarte, ha, al oído lo que siento Aunque sé que no es un sueño, lo quisiera vivir, si no es contigo Y de con quién, más podré encontrar mi eterna felicidad Tal vez, si la miro, a los ojos, y le digo lo que siento, esa noche la conquistaré Tal vez, si le digo que me agrada, aunque no consiga nada, pero al menos lo intentaré Tal vez, si tan solo con tocarla, consiguiera que me amara Las caricias que marea su piel Tal vez, si supiera que me estoy volviendo loco por ti Que me muero sin ti Tal vez, oh oh, yeh, eh, na-ra-na-ra-na Tal vez, oh oh, yeh, eh, na-ra-na-ra-na Desearía que tú, te fijaras en mí Y que vieras que yo, he venido hasta aquí Con la simple razón Y a poder decir Mis secretos de amor Que tú me gustas Por tengo que pedir mis palabras antes de hablar Porque te puedo asustar Y es que me encantas Dime cómo Juntan todo esto que yo siento en mi corazón Magnat y Valentino Magnat y Valentino El Comba Eliel The Real Ones La combinación perfecta Rebols Esto es solo el comienzo Aleumi El Pentágono La combinación perfecta Entering that Gracias por ver el video.